Estamos en visión, visión, visión. En la guerra teníamos azúcar, tanques, granadas, cruces, nos cuesta más de peso. Era una aventura, era una aventura. Fuimos caminando, íbamos caminando por la selva. Y luego vino el tonto de Krusty. ¡Krusty! 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 Mi jefe, es una canción mi jefe. ¿Qué pasa con Krusty? ¿Quiere Krusty? ¡Escucha mi pendejo! ¡Krusty! ¡Escucha la recalma! Ya se llame, ¿cómo se hace? ¡Ya lo juro! ¡Muy buenas patinas! ¡Se acabó! ¡A ver! ¡A ver a los que necesitan! ¡A ver a los que necesitan! ¡Como Hermann! ¡El buen chico de puta! ¡Y como... ¡El maldito pinche cabrón! ¡Es un mamá! ¡Como Mel Patiño! Bueno. ¡Ya cómo se va!